Tenemos que continuar con más y tenemos entrevistas en esta segunda edición de noticias para hablar acerca de la justicia en nuestro país que está tan cuestionada. Para ello quiero darle la bienvenida al presidente del Consejo de la Magistratura, don Marmil Molina, que está con nosotros. Doctor, un gusto saludarlo. Bienvenido a Villayala. Muy buenas tardes, estimado Milton. Saludo pues a toda la teleaudiencia a nivel nacional de Villayala Televisión. Hay quienes ven la reforma judicial como un tema o una misión imposible, doctor. ¿Esto es así? No, de ninguna manera. Yo creo que en ningún caso tenemos que perder la esperanza de tener los bolivianos una mejor justicia en nuestro país. La justicia es uno de los pilares fundamentales para el Estado de Derecho. Es uno de los pilares fundamentales para la profundización y consolidación de la democracia, incluso, ¿no? Doctor, ¿qué consecuencias puede traer ello? ¿Qué puede generar el tocar estos consorcios que ya han sido descubiertos, ya han sido puestos en evidencia? Bueno, parece ser que el trabajar de manera adecuada, el generar ya sentimiento de cambio en la justicia boliviana, ya estos cambios que se sienten, que poco a poco están emergiendo, sobre todo en el Consejo de la Magistratura, a veces también, pues, genera malestar cuando se tocan intereses, ¿no? Genera, pues, una sensación de riesgo en las personas que no siempre hacen las cosas de forma debida, ¿no? Y ese también es uno de los riesgos, pues, por el cual también pasamos a algunas autoridades, que tenemos la buena voluntad de mejorar las condiciones de la justicia boliviana y de dejar a nuestras instituciones en mejores condiciones de las cuales las encontramos. Presidente, ¿existen varios o existirán varios consorcios dentro de la justicia boliviana? Seguro que sí, ¿no? Seguro que sí. Hay bastante interés en cuanto al manejo y a la administración de justicia, ¿no? Bastantes intereses que a veces se tocan y, bueno, pues, también son sujetos a represalias, ¿no? Por ejemplo, ahora, sin motivo alguno, ya desde la anterior semana, el suscrito presidente del Consejo de la Magistratura está siendo víctima prácticamente de una campaña de desprestigio, ¿no?, mediante la cual se han emitido notas, cartas dirigidas al presidente, dirigidas a la opinión pública, de forma totalmente irresponsable, incluso algunos medios de comunicación, algunos periodistas, ¿no?, sacan titulares, como si mi persona tuviera responsabilidades administrativas o penales basadas en calificativos y en percepciones de una sola persona, ¿no? Hay muchas personas que probablemente por la impotencia también de encontrar justicia, pues ya se estrellan contra las autoridades que no tenemos absolutamente nada que ver, ¿no? Yo estoy siendo, como le digo, víctima de una campaña mediática en redes sociales, en algunos medios de comunicación, ya de desprestigio y descrédito, ¿no? Yo lo único que tengo que decir al respecto, yo no tengo absolutamente nada que ocultar, yo soy una persona transparente, honesta, yo siempre me he manejado de manera adecuada, siempre he sido correcto y firme, cumplidor de la Constitución Política del Estado y de todas las leyes, son 17 años de servicio profesional que yo tengo, jamás he tenido ningún proceso administrativo, ningún proceso legal, yo trato siempre de manejarme al cumplimiento exacto de las normas, incluso en mi vida personal yo trato de ser siempre bastante cuidadoso también, con no lastimar, con no hacer daño absolutamente a nadie, ¿no? Doctor, ¿se tiene alguna idea de quién puede estar detrás de estas represalias, amenazas y acciones en su contra? No, existen, existe, y yo he sido servidor público del Tribunal Constitucional Plurinacional antes de ser ya convocado para ser consejero de la magistratura, y en ese interín, pues, se han realizado también algunos actos de carácter administrativo ya siempre basados en principios de legalidad, y lastimosamente algunos colaterales de esos actos administrativos han generado, pues, probablemente algunas miradas y algunos perjuicios en algunas personas, pero en ningún caso con mala intención, en ningún caso vulnerando las leyes, las normas, jamás. Hay una señorita de nombre Claudia Mary Sánchez Escobar, que me parece ha sido víctima, o por lo menos denuncia que hubiera sido víctima de algún acto lesivo contra su integridad personal, ¿no?, y con actos de acoso sexual, en los que yo no tengo absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, en redes sociales se ha andado a la tarea de descalificarme y desprestigiarme. Yo no tengo absolutamente nada que ver en estos casos, en estos hechos. Se ha pedido incluso mediante notas al presidente del Estado que me aparte de esta comisión, por supuestamente yo hubiera legalizado, mire cómo es la cosa, yo hubiera legalizado un documento mediante el cual se hubiera beneficiado a alguien que ha encubierto a un acosador sexual. O sea, así de descabellada es la cosa, ¿no? Es como si usted compraría gasolina, va con su auto y causa un accidente y luego le va a culpar al que le ha vendido la gasolina. O sea, así de descabellada a veces la cosa parece que hacer bien el trabajo, demostrar un poco de interés y sobre todo fortaleza en cuanto al cumplimiento de la ley, también pues nos pone en esta situación, ¿no? Yo estoy seguro que detrás de este tipo de campañas, de guerra sucia, basadas en mentiras y demás, están también intereses de la gente que se ha ido de aquí, ¿no? De la gente que no está convencida todavía que se puede generar nuevas lógicas de administración de justicia. Son prácticamente ya seis, siete meses que los cambios en el Consejo de la Magistratura se sienten, la población boliviana ha logrado detectar también que las designaciones que se han realizado, los procesos de designación han sido totalmente distintos. Aquí ya nadie cobra a nadie, ya no se venden exámenes, ya no se venden pegas, ya no se extorsiona a funcionarios, ya prácticamente hay nuevas lógicas de administración y probablemente eso tampoco les guste a algunas personas, ¿no? Pero nuevamente, estimado Milton y a toda la población, estamos enmarcados a lo que es reforma judicial y vamos a intentar y hacer todos los esfuerzos posibles para mejorar la calidad del servicio judicial que presta el Consejo de la Magistratura. Vamos a hacer los mayores esfuerzos posibles para que el deseo de reforma judicial que tiene nuestro país en estos dos años de gestión, por lo menos esté sentado en las bases fundamentales. Hay un proceso de evaluación serio a los administradores de justicia que los vamos a encarar. También tenemos en puertas el cambio de la transitoriedad a la carrera judicial, cosas sumamente necesarias que el país también las está aclamando. No tenemos también ya en ejecución los operativos de intervención a los juzgados de ejecución penal, ya que probablemente pues tampoco a muchos no les agrada. Vamos a seguir tocando intereses seguramente, pero lo único que hemos venido a hacer aquí es justicia, a trabajar de manera adecuada y a mejorar las condiciones del Consejo de la Magistratura y por ende de todo el órgano judicial. Presidente, ya para cerrar esta entrevista, pese a estas represalias que se están asumiendo en su contra, el trabajo va a continuar y por favor usted nos habla ya de alguna de las medidas que se están comenzando a aplicar. ¿Cuándo podremos ver ya algunos resultados de estas medidas que la gente, después de todo lo que está ocurriendo y está viendo en el país, está ansiosa de ver cambios en la justicia lo antes posible? Sí, como la población boliviana también conoce, nosotros hemos sido los primeros en denunciar públicamente a estos malos administradores de justicia que se estaban dando a la tarea de liberar delincuentes de las cárceles. Nosotros hemos sido los primeros en denunciar con nombres y apellidos, hemos dado ya los primeros resultados de las intervenciones que se están haciendo, sobre todo en la Ciudad de La Paz, fruto de aquello y el trabajo de coordinación y el trabajo prolijo que está realizando el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y la Policía Nacional en este caso, se han logrado ya aproximadamente volver a colocar en los recintos penitenciarios a tres personas que ilegalmente estaban gozando de libertad. Nosotros tenemos planificado ya a partir de las intervenciones que están haciendo, van a hacer intervenciones en esta semana mucho más específicas. Los tres consejeros de la magistratura se van a hacer presentes para participar de forma directa en los diferentes departamentos en estas intervenciones. No solamente queremos denotar públicamente lo que hacemos, necesitamos resultados porque la población boliviana ahora ya está esperando más que discursos resultados. Presidente, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Yali, y lo estaremos convocando, por supuesto, para conocer ya la implementación de estas medidas que usted ha anunciado y esperemos lo antes posible que vaya mejorando la justicia en nuestro país. Muy amable. Muchas gracias, estimado Milton. Pues, y nuevamente agradecer la cobertura y un mensaje de salutación a toda la población boliviana. Hoy día que se recuerda el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, tenemos que nuevamente ponernos la mano al pecho. Es un flagelo que de verdad, de verdad nos está castigando mucho, ¿no? Y otra vez, no con mucho respeto también, que se jodan los corruptos. Gracias, ha estado con nosotros el presidente del Consejo de la Magistratura, haciendo referencia al trabajo que vienen desarrollando para mejorar esta instancia en nuestro país y las represalias que esto está llevando adelante, por supuesto, pero ha dado a conocer que este trabajo va a continuar en este territorio y en esta gestión.